Hola, hola, Dios les bendiga grandemente, qué bueno que están aquí conmigo y de veras doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes doy gracias a Dios por su vida y bueno, esta flor les va a encantar vamos a reciclar tela y bueno, esos tramos que quedan de tela sin tirarlos podemos hacer bellísimas flores. Yo aquí la tengo con este tramo de tela bondeada que es tela metálica bondeada y bueno, acá abajo le voy a poner una toalla tú la puedes hacer también en cosmetiqueras, bolsas, cojines, juegos de baño verdad y esta flor te va a encantar, de qué belleza, yo aquí la tengo con puntada de ramita y aquí unas hojitas de puntada japonesa. En mi canal puedes encontrar así también como la hoja gala puedes buscarlas en mi canal para que con calma las puedas realizar y vamos a comenzar con nuestra bellísima flor reciclando tela bien, yo tengo esta tela, ahorita esta tela roja, pero bueno, la vamos a hacer en azul pero para indicarles lo que tienen que hacer. Yo estoy ocupando esta tapa ¿verdad? y vamos a cortar así nuestros círculos marcamos, vamos a marcar y cortarlos vamos a marcar 12 círculos bien, yo ya aquí tengo adelantadas unas piezas bueno, de esta forma, estas son las 12 piezas esta tiene un diámetro de de 7 centímetros ¿verdad? tú la puedes hacer más grande, más pequeña, como tú gustes bueno, ¿qué vamos a hacer? ya que cortamos todas nuestras piezas vamos a sellar toda nuestra orilla y ¿qué vamos a hacer? vamos a dividirla vamos a hacerlas de 8 y de 4 piezas a la hora de de hilvanar ¿ven qué vamos a hacer? ya que la tenemos de esta forma, vamos a doblar la parte de enfrente esta tiene revés y derecho yo quiero que el revés quede por la parte de enfrente vamos a doblarla de esta forma así ¿ok? volvemos a hacerlo la doblamos y nos va a quedar así de esta forma ¿qué vamos a hacer? vamos a doblar hacia la parte de arriba y nos va a quedar de esta forma vamos a ponerle un alfiler así nos va a quedar y ahora con la otra pieza vamos a hacer las 12 piezas de la misma forma vamos a doblar hacia la parte de enfrente hacemos un doblez así ¿qué vemos? nos va a quedar más o menos esta orilla al igual que esta calculándole y vamos a doblar hacia la parte de atrás y vamos a poner nuestro alfiler y así vamos a hacer todas nuestras piezas aquí tenemos nuestras 8 piezas y aquí yo ya ilvané estas 4 pero vamos a ilvanar 8 piezas primero y así vamos a ilvanar de la misma forma las otras 4 piezas vamos a ilvanar todo por la parte de abajo quitamos el alfiler y así sin cortar el hilo vamos ilvanando nuestras 8 piezas aquí tenemos ya nuestras 8 piezas bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a unir el último pétalo con el primero y bueno vamos a cerrar de esta forma más o menos queda aquí lo que es un centímetro vamos a medirle como un centímetro o la quieren dejar un poquito más flojita bueno la pueden dejar más flojita ya es a gusto de cada quien como ustedes quieran realizarla y por la parte de atrás vamos a rematar aquí tenemos la de 8 piezas y aquí tenemos la de 4 piezas esta es de 4 y aquí si la cerramos completamente ¿verdad? bueno ya tenemos nuestro bordado vamos a acomodarla de esta forma y vamos a coser aquí por la parte del centro y enseguida vamos a colocar la otra y también la vamos a coser aquí por la parte del centro yo aquí le puse una perlita tú le puedes poner ya sea también nudito francés con listón ¿verdad? y bueno vamos a coserla de esta forma y luego encimamos la otra ¡tacán! ve nada más que belleza con esas telas que ya las tirábamos a la basura aquí con su hoja gala su puntada de ramita y su puntada japonesa tú los puedes realizar de esta forma o también los puedes realizar con cualquier otras puntadas o con otras hojas ¿verdad? en mi canal puedes encontrar variedad y te invito a que sigas apoyándome viendo los videos si nos ponemos creativos también esta la podemos sacar como una noche buena ¿verdad? ve nada más que belleza y bueno eso nada más es como una un tip una recomendación y bueno por favor regálame un like también te pido por favor que me sigas apoyando viendo los videos si tú me quieres regalar un super corazón abajito del video está el super corazón para que sigas apoyando al canal muchas gracias por su apoyo y bueno nos vemos en una próxima Dios me los bendiga grandemente y como siempre les recuerdo que se les quiere mucho tote besitos bye mua 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 mira mua 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 recom Gracias por ver el video.